Ayer, preguntaron por ti, ¿qué pasó? Y es que todo terminó, ayer, preguntaron por qué, el amor se alejó de los dos. Ayer, preguntaron por qué, tantos sueños dejamos partir. Ayer, preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir, que ya todo terminó, el amor se nos murió. Todo ensueño se quedó. Una lágrima oculté, con dolor, y mi cuerpo modo y frío quedó. Tanto tiempo nos dijimos adiós, y aún me preguntan por ti. Música Ayer, preguntaron por qué, tantos sueños dejamos partir. Ayer, preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir, que ya todo terminó, el amor se nos murió. Todo ensueño se quedó, una lágrima oculté, con dolor, mi cuerpo modo y frío quedó. Tanto tiempo nos dijimos adiós, y aún me preguntan por ti. Música 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 Música